¿Qué siente al saber que va a estar nuevamente rodeado de toda la hinchada blanqueazul, de todo el pueblo aliancista? Feliz, contento, recordando muchos momentos lindos, conviviendo con la afición, me parece maravillosa. Felizmente puedo decir que me he convivido con ellos siempre porque donde esté, en el Mundial, en Cigney, en todas las partes donde hoy hay hinchas de aliancista y por supuesto me recuerdan, los recuerdo y hablamos mucho del equipo. Ahora, puntualmente con el tema de Waldir, yo he tenido oportunidad de conversar con él y él me comenta muy amenamente que él recuerda mucho que usted, inclusive iba a buscarlos a su casa para saber si él estaba ahí. ¿Qué recuerdos tiene usted de Waldir, por ejemplo? Bueno, primero siento que el homenaje que le están brindando es de merecido y de un reconocimiento inmensa. Yo pienso que Waldir entra entre las pocas figuras del fútbol de Alianza y del Perú que dedicaron muchas cosas, muchas goles, mucha vivencia y eso. Y bueno, el tiempo que convivimos, sí, aparte que para mí era un jugador muy importante y lo quería defender, como le dije yo a él una vez, de cuando a uno le gusta a una mujer, uno persigue a la mujer. Y así me pasa a mí con los jugadores. Yo veo que un jugador es importante para mí, yo lo persigo, porque quiero que esté bien, que se cuide, que descanse, que eso. Y la verdad siempre iba a la casa muy seguido, aparte que conocí a toda la familia y a todos ellos. Profesor, ¿cómo estás? Un gusto, un abrazote, ¿cómo vas? Estamos en 27, ¿no? ¿Con usted? Firme, con gusto inmenso, ¿cómo le digo yo? Con alegría. Con sentimiento. Me parece que es un homenaje que se lo merece. Hola, la gente de Alianza, te acompañe, todo el país te acompañe. Que tengamos una tarde maravillosa, con Viva, con sus compañeros, que me parece lo querían mucho, mucho. Y bueno, que disfrutemos. El fútbol hay que seguirlo disfrutando. Así es, profe, así es. Gusto escucharlo, profe. Que todo le salga bien, que Dios lo bendiga y éxito. ¿Estamos bien, entonces? El 27 estará, si Dios quiere, sin duda, allá.